La Comunidad Valenciana contará con un banco de imágenes médicas para el fomento de la investigación y la innovación. El proyecto se ha presentado en el Hospital La Fe de Valencia y se enmarca dentro de la iniciativa europea Eurobioimaging. Que consiste en una plataforma donde se van a recopilar o recoger todas las imágenes radiológicas o de cualquier otro tipo de la Comunidad Valenciana de los pacientes, anonimizadas por un lado para proyectos de investigación y por otro lado para que estén a disposición de todos los profesionales sanitarios y que puedan prestar una mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos. Con esto se van a evitar en algunos casos el repetir determinadas pruebas de imagen. Existen muchos tipos de biobancos, pero realizar uno de imágenes es algo pionero. Una iniciativa en la que la Universidad Politécnica de Valencia participa como proveedor tecnológico. Este proyecto solo se puede abordar desde un ámbito multidisciplinar porque necesitamos la guía de los expertos clínicos que son los que saben los problemas, necesitamos quien nos proporcione los datos, que es la Consejería de Sanidad en este caso, y necesitamos también tecnólogos informáticos que conozcan qué herramientas y qué procesamiento se puede hacer y que pueden aportar las máquinas. En la práctica, ¿cómo se accederá a este banco de imágenes? Una es la faceta asistencial. A través de la Consejería el proyecto es centralizar la imagen médica en un único repositorio, un lugar que dé acceso a todos los hospitales. Y la segunda faceta es la faceta de investigación, y es poner en marcha esta infraestructura de investigación que permita a los investigadores en imagen médica tener acceso a una enorme cantidad de datos de pacientes y de imágenes de enfermedades. Pivotada sobre todo a partir de proyectos que la gente proponga, que estén avalados por un comité ético, y que nosotros podamos adquirir esas imágenes a través de un motor de búsqueda, dentro de toda esta gran mega instalación, para poder ofrecer a estos investigadores estas imágenes completamente anonimizadas, anonimizadas, por supuesto, para que ya los profesionales, sobre todo investigadores dentro de esta área, puedan realizar sus investigaciones. Por supuesto, el objetivo final es mejorar la asistencia que se ofrece al paciente, y con este proyecto se pretende que haya un retorno de cada investigación, innovación y avance a la propia historia clínica del paciente.